Hay, tengo entendido también, un clásico no el que se jugó el domingo, sino un clásico solidario que ya trasciende un poquito y se aleja de lo que significa Liga de Copa Tigo, sino por una buena causa. Contanos un poquito más de detalle, Gerland, por favor. Se está organizando para mañana, mañana jueves, en Villabuch Norte. Cambiaron la dirección, por eso es bueno aclararlo. Dos partidos amistosos por el tema de campo de juego, no hay que pueda asistir la gente. Son partidos amistosos, entre amigos prácticamente, Ramiro Ballivian. Nació su hijita hace algunos días con algunas complicaciones. Él nos decía que todavía continúa en el hospital su hijita. Había una preocupación general en Ramiro, sobre todo por el tema económico. Por eso la entrada a 25 bolivianos, como ven en pantallas en este player, justamente ahí está. Es Villabuch Norte. Inicialmente se tenía otra dirección, pero cambiaron, nos decían por un tema ya de logística, con estos cuatro equipos, Villsterman, Aurora, Ude Vinto y un equipo invitado entre los amigos de Ramiro Ballivian. Le va a venir muy bien esta recaudación a Ramiro, tomando en cuenta esta preocupación que tienen. Pero creo que por ahí las sonrisas se las podría dar el TRD a Ramiro Ballivian. Porque la demanda en el tema Villsterman-Ramiro Ballivian, entendemos que ya procedió y va a tener que Villsterman llegara a un acuerdo inmediato con Ramiro Ballivian para pagar la deuda que inicialmente Ramiro estaba reclamando. Así que en el TRD otro dolor de cabeza para Villsterman en el tema Ramiro Ballivian. Pero entendemos que hubo ya un acercamiento para poder llegar a un entendimiento y a un acuerdo. Más allá de que se pueda apelar al TCA, porque nos decían que el monto que estaba reclamando el jugador no era el que corresponde. Por eso es que estaban viendo esta posibilidad de incluso apelar y pagar lo justo. Pero ya hubo un previo acercamiento con el mismo jugador y esperemos esto se solucione. Hoy a Ramiro le viene muy bien esto por la urgencia que tiene, pero para Villsterman es otra vez apretar bolsillo. Digo Sport.